Muchas gracias, buenas tardes. 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 Somos pioneros en Ecuador y en el mundo en ciertas temáticas. Por ejemplo, tenemos un informado profesional y una microcarrera relacionada con la perfilación criminal digital. Aquí son varios puntos en los que se ven y específicamente en los que vamos a ver nosotros con esta exponencia. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, sin más, vamos a pasar con lo más importante. Justamente, lo que normalmente hemos visto en Internet, lo que normalmente nosotros buscamos por Internet, porque nos da muchísimo la atención en lo relacionado a redes, lo relacionado a la parte de la ciberseguridad, a la parte del hacking ético, a la parte del hacking no tan ético. Incluso, nos da bastante la atención, ciertos puntos cuando nos hablan, por ejemplo, del famoso hacking, de todo lo que tiene que ver con el físico, que es innúmero de delitos informáticos que anteriormente Fabián, que justamente es un colega con el cual compartimos tribunales del indicador, les estaba explicando. Si nosotros hablamos de software libre, y específicamente de varias distribuciones que son especiales, normalmente hemos visto las que están ahorita en pantalla. Desde algunos años atrás, específicamente desde 2002, 2003, teníamos conocimiento del canopis, una distribución que en su momento era una de las más importantes para la parte de mantenimiento de equipos informáticos, para la restauración de sistemas, y para la recuperación de información, dependiendo de diferentes eventos. Actualmente, ya no solamente tenemos el canopis, de hecho, el canopis ya se está perdiendo. ¿Por qué? Porque existen mejores distribuciones que hacen cosas más interesantes que al canopis. Entre ellos justamente el TEN, que es una distribución para la parte de investigación forense, delitos informáticos. También el PAPRO, que es el OITO, que es una distribución semejante a Calilinos, destinada específicamente para la ciberseguridad, para el ataque informático, para el test-testing, y todo lo que tiene que ver en el ámbito del hack internet. También habréis visto ustedes para Libre, que también es una distribución no tan gratuita, no tan libre, tiene algunos módulos o algunos framework que son de pago, pero que también se utiliza en la parte de la ciberseguridad, como también en el análisis de malware y también en la parte de la informática forense. En la parte de abajo encontramos también el PAPRO, que todos ustedes habrán visto, de pronto habrán descargado, tendrán instalados en sus equipos, de pronto inclusivas en sus dispositivos móviles, y bueno, como ustedes saben, es netamente para la parte de la ciberseguridad. Adicionalmente ahí lo tenemos el CSI PINUS. El CSI, como ustedes más o menos se imaginarán, es algo selejante a la parte de, bueno, a la película, que es el CSI Miami. La parte relacionada con la criminología, con la criminalística, y bueno, de hecho este CSI PINUS es justamente para la parte de la forense y conmática. Es un poquito complejo, ya que íbamos a encontrar solamente framework o módulos que son netamente a través de consola. Y es lo que normalmente a nosotros no nos gusta. Estamos tan acostumbrados posiblemente al software de paro, específicamente a Windows, que solamente estamos acostumbrados a dar un GIF en los diferentes menus, y eso es todo. Entonces el CSI PINUS es un poquito más complejo, porque debemos saber para qué sirven cada una de las líneas de comando de los diferentes que están. pero que en definitiva es 100% gratuito y es una de las mejores herramientas. No tanto como la que vamos a ver. Y en Cero del Inferio también tenemos la FICERO, que también es un software relacionado a la informática forense. En definitiva, tenemos diferentes distribuciones que netamente abarcan cierto tipo de necesidades. ciberseguridad, informática forense, toda parte de georeferenciación y algunas otras adicionales que normalmente no son tan conocidas, como por ejemplo el security arm, que normalmente se utiliza para la seguridad de redes y que también es gratuito. Y bueno, un sin número de distribuciones que en ambos casos nos tardaría en el día para poder irlas analizando. Pero lo más importante y por rectificar lo que vamos a ver justamente es la distribución de Suji. ¿Qué es Suji? Pues justamente es una espada legendaria japonesa. Es una de las más filosas. ¿Por qué tomaron el nombre de Suji? Pues justamente porque esta distribución es una de las más filosas en relación a la parte de la informática forense. Cuando hablamos de informática forense no estamos hablando de la ciberseguridad. Esto debemos tener un punto totalmente diferente. La ciberseguridad es para tener cualquier tipo de seguridad previo a un ataque informático, a un hackeo y a cualquier situación o vulnerabilidad que nuestra infraestructura crítica pueda tener. Entonces la ciberseguridad. analizar como un delincuente informático como un hacker para no ser hackeados. Pero si hablamos de la informática forense eso ya es después de que ha sucedido el evento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en casa en estos dos años de pandemia nuestros padres más o menos una pequeña comparación que sería la ciberseguridad nos decían no salgas sin mascarilla, no salgas sin transitución y nosotros ¿qué hacíamos? Seríamos sin mascarilla. ¿Qué sucedió de pronto si alguno de ustedes después del coronavirus tuvo que irse obligatoriamente al médico especialista para que le pueda tratar? Ese médico especialista es de forense. Esta comparación lo acabo de hacer pues justamente si hablamos de informática forense no es parte de la ciberseguridad sino es un punto totalmente independiente que va posterior. Si un equipo si algún dispositivo móvil si de pronto alguna infraestructura crítica ya fue comprometida es aquí donde viene la seguridad posterior a través del análisis forense informático para poder determinar detectar y recrear qué es lo que sucedió dentro de ese problema informático. Es decir que la parte de la forense informática es como que el médico forense el que va y hace la autopsia al cadáver para determinar qué sucedió cómo murió si de pronto fue que se dio por alguna anemia aguda y etcétera etcétera. Entonces la parte de la informática forense es justamente eso analizar después de el evento que ha suscitado dentro del equipo dentro de la infraestructura crítica. Cuando hablamos infraestructura crítica no solamente son servidores que de pronto tenemos aquí en la universidad en los lugares de trabajo en la ANT y en cualquier departamento gubernamental nosotros en nuestros hogares también disponemos de una infraestructura crítica. ¿Quién no tiene internet? Todos, ¿verdad? El internet viene por qué señor de pronto como la señal telefónica no, ¿verdad? El internet viene a través de una universidad a través de una última milla y esa última milla conectada a un router y a través del router nos conectamos todos nosotros de manera anámica o dinamática y dentro de nuestros hogares no solamente de pronto disponemos un computador sino dos diferentes dispositivos móviles diferentes equipos como por ejemplo las cámaras de seguridad televisores de otro dispositivo que se conecta obligatoriamente al internet eso le hace ya una infraestructura crítica ¿por qué crítica? porque manejan datos dentro de la infraestructura no va a importar que no es el equipo sino el dato como tal entonces por eso se le considera infraestructura crítica ¿por qué les digo eso? porque dentro de este sistema porque es un sistema de cambio basado en una distribución de un contienen diferentes herramientas que nos dan la posibilidad de hacer ese análisis post-morte en pocas partes el surgi como una herramienta contiene diferentes tipos herramientas que nos dan la posibilidad no solamente de realizar análisis en referencia por ejemplo a la parte de la informática sino también análisis relacionadas con la ingeniería social análisis relacionados con lo que viene a ser prácticamente enmascamiento todo lo que prácticamente nosotros tenemos en puntos ya mucho más internos de la delincuencia informática organizada aquí hablamos prácticamente de ocultar información ocultar datos ocultar direcciones dentro de videos dentro de fotografías dentro de cualquier tipo de archivos digitales y entonces todo ese tipo de análisis y herramientas para el mismo análisis contiene justamente esta distribución cuando hablamos de una distribución de su artículo pues justamente es libre es 100% libre no tiene ningún tipo de módulo que sea de carácter de paro esta distribución como tal que no es la única pero si desde el punto de vista y porque lo digo desde el punto de vista porque ya vamos a utilizar los datos varios dentro de todos los casos comunes cumple absolutamente con todas las demás exigencias legales que no solamente en Ecuador se aplican sino en el ley de todo lo mismo aquellas exigencias legales justamente es de que el software sea totalmente auditable y si hablamos del software libre es 100% auditable adicionalmente a ello es probado y adicionalmente a ser probado es totalmente seguro porque es seguro cuando hablamos del software libre no solamente hablamos de 4 o 5 días a un grupo de 50 programadores bajo una marca como por ejemplo Marius esos 10 20 30 50 programadores no expanden su mentalidad no expanden su visión y es por ello por ejemplo en Windows dentro de una actualización general ¿cuántos parches vienen? cada rato ¿no? y si hablamos de pronto del sistema comercial cada semana tenemos una actualización si de pronto Microsoft fuera el conversor horrible donde existen diferentes comunidades a nivel mundial no sería el sistema más inseguro a nivel del mundo porque no es un sistema inseguro no es un sistema cero necesitamos agarar buen entiquito como decía justamente Fabián para que sea seguro y de igual manera aún así por más buen entiquito que sea que sea lo que apeste o no 32 o cualquier otro antivirus va a seguir siendo inseguro la única manera para que un sistema operativo Windows no tenga ningún problema de inseguridad sería no conectarnos a internet no conectar ningún dispositivo externo es decir una pay drive un disco duro o un disco óptico para que a través de ellos se contagie de ellos es decir no se ve para nada entonces ahí sería seguro Windows pero no es así bien con el sistema operativo en software libre como les comentaba cada vez es más seguro porque tenemos diferentes comunidades a nivel segundo que aportan con la exigencia que ciertos sectores lo hacen un simple ejemplo acá justamente el colega les hablaba del QGIS es un sistema 100% libre tenemos un sistema que no es el QGIS que es licenciado que es de pago y es súper costoso ¿qué es lo que tiene este que no tiene el QGIS? pues bueno si de pronto me dedicara a la parte de imaginación y todo demás yo no lo voy por el sistema de pago voy por el QGIS es mucho más específico no necesita tanta capacidad de memoria como este programa y cualquiera que funcione con Windows necesitaremos aquí memoria dinámica que automáticamente vaya subiendo duplicándose para que no sea adentro ya que con programas de software libre pues un equipo por más básico que sea es una barra ¿no? como se dice entonces la gran diferencia bueno como les decía dentro del QGIS en la página web encontramos tres grandes herramientas la primera que justamente descubrirá que es netamente todo el laboratorio que cualquier informático forense debería utilizar para poder realizar todas las investigaciones no sé si de pronto ustedes se fijaron que Fabián al final les presentó ciertos aparatos como por ejemplo ahí tenían se fijaron por ahí tenían un duplicador de discos adicionalmente de ello ustedes pudieron observar otro tipo que le permitía conectar los dispositivos móviles y sacar una copia ¿verdad? estos dispositivos desde los más básicos van más o menos de los otros mil dólares y hasta los más caros como por ejemplo el Tufel está con 45 mil dólares es costoso por eso que aquí diríamos de manera particular no lo disponemos solamente tiene la policía especializada aquí en Ecuador y el Tufel necesita prácticamente dos máquinas aquí en todo el otro entonces imagínense en el trabajo de la policía que no puede sacar mucha información de los dispositivos móviles porque con dos equipos para todo el Ecuador es fatal pero ¿qué es lo que hace justamente este sistema? lo que hace justamente es tratar de compensar ese software con el hardware para que podamos nosotros dentro del ámbito de la informática forense disponer de nuestro propio laboratorio forense entonces el primero de seguridad dispone de todas las herramientas dentro del sistema operativo en este caso su adicionalmente de ello tenemos otra herramienta que es que nos da la factibilidad justamente de reducir absolutamente todo lo que tenemos en su utilidad y mantenerlo en una ISO de apenas 2.3 gigabyte que directamente este nos permite utilizarlo para la extracción de información de discos duros como también la copia de dispositivos móviles como también la copia absoluta de los dispositivos móviles y realizar cierto tipo de información o extracción a través de herramientas ósido es decir redes sociales y todo lo que nosotros tenemos como información digna esto dentro de su y por último también tenemos el vento que es el vento pues justamente es una aplicación que pesa alrededor de 3 gigabyte por cable todo un forense informático como les decía Fabián debe tener este tipo de herramientas no como normalmente eran hace unos años de atrás si ustedes veían de pronto en la fiscalía a alguna persona con parecido un collar de perro como digo yo con 4, 5, 10, 15 de edad aquí en el cuello sino el informático era el informático forense o el perito informático que también hay gran diferencia el perito informático como digo yo simplemente un perito de escritor es una secretaria informática más pero si hablamos del perito informático forense y eso entonces si no era del perito informático era el de sistemas pero era cualquiera de los dos o sea imagínense que tremendo tener diferentes pendrive para poder realizar un trabajo dentro de la informática forense entonces dentro del perito encontramos muchas herramientas como por ejemplo todas aquellas que son libres y que encontramos normalmente en la mayor parte de software privativo vamos a encontrar aquí y de manera gratuita y lo más importante es que podemos insertar instalar o copiar en un pendrive y a través del pendrive sin tener la inclusión que un gran porcentaje en el equipo que está siendo analizado que está siendo pintado o que está siendo que bueno que sea conseguido o investigado simplemente con el pendrive vamos a poder extraer la información entonces son tres herramientas que son muy importantes en el ámbito del sistema pericial informático cualquiera de los tres vuelvo a ratificar si hablamos de software libre pues es libre pueden descargarse y poder analizar nuestra mente bien hemos venido acá no solamente para explicar sobre las instituciones sino para ejecutar las instituciones vamos a ver cuál es el manejo en sí que tiene el sublimus el sublimus es lo que ustedes pueden observar esta es una máquina virtual de sublimus que tiene 24 kilobras de todo el peso normal como una máquina virtual es lo que necesitamos disponer acá de un hardware un poco alto para que no se cuelgue como mismo nosotros nos llaman para que puedan por ejemplo dual entre el host principal y la máquina virtual pero adicionalmente a ello lo que se recomendaría serían unos 16 días como parte básica para disponer de un laboratorio con una potencia agradable una potencia recomendable y poder realizar cualquier tipo de análisis informático en la memoria RAM en los aximos de alta volatilidad en los aximos protegidos en las capturas de los pacientes de red o inclusive en cualquiera de los archivos que posiblemente no hagan más con las firmas digitales de bueno de cada uno de los programas de los archivos que los nosotros tenemos entonces esta es la visión el escritorio que tiene el sublimos recordemos lo que les decía justamente Fabián en su intervención que si nosotros queremos realizar una captura de información de un disco duro debemos proceder a copiar el disco duro y la vid que significa mil a vid todo si de pronto el disco duro de un terabyte tiene cuatro particiones las cuatro particiones se van a copiar y si es mil a vid inclusive internamente con algunos sectores efectuosos y si es un terabyte sobre otro disco debe un grabar para ello utilizamos herramientas externas hardware externo copiadores que tienen un bloqueo anti escritura para que no se comprometa que es un dispositivo origen eso es obligatorio pero les gustaría de pronto ustedes gastarse alrededor de los mil dólares que es un protector de escritura y de pronto otros mil dólares más que es un dispositivo de de duplicación de discos no más fácil un poco complejo o si tienen dinero perfecto está muy bien o si de pronto quieren irse por la parte de la investigación informática jovense bueno igual no diría como decía también pueden ir reuniendo dinero para adquirir las diferentes herramientas privativas que como uno sería alrededor de unos 30 mil dólares para iniciar que es bastante ágil entonces este sistema lo que hacemos también es reducir el coste el monto económico para que nosotros disfrutamos de un laboratorio completo en un solo computador este sistema es un proyecto en relación a los demás tiene una característica muy importante que todo el dispositivo que se conecte al sistema solamente va a estar aplicado en modo de lectura es decir que automáticamente le bloquea en modo de lectura haciéndole al dispositivo conectado seguro este tipo de recomendación no solamente es de 154 sino de un un día a través del artículo de 2007 como también en el artículo de 2007 que nos indica que todos los dispositivos que están siendo auditados que están siendo investigados no deben tener ningún tipo de alteración porque esa alteración justamente recae en un posible fraude procesal y si es un fraude procesal que sucede que la persona que hizo el caritaje puede ir a jugar conmigo detrás de las paredes ¿sí? ¿comprende? ¿verdad? entonces para entrar todo ese tipo de situaciones pues justamente este sistema el subrío tiene un módulo que automáticamente le bloquea todos y cada uno de los dispositivos conectados a través de cualquiera de los conectores y ese módulo justamente es el que se encuentra acá si de pronto imaginemos que hemos insertado hemos insertado un pedro ¿eh? vamos a tener todos los dispositivos conectados y como ustedes se pueden fijar ahí tenemos que este dispositivo está solamente bueno en este caso tiene la administración de lectura y escritura si insertamos un pedro vamos a tener solamente la administración de lectura más no escritura entonces automáticamente por tanto le hace seguro ¿por qué seguro? porque no va a existir la manera de que internamente con algún tipo de programa antiforense pueda invalidar la prueba o pueda modificar la prueba o en el mejor de los casos lo eliminó ¿por qué? porque justamente está con una protección antes entonces este módulo que contiene justamente el surgi ahora ha sido trasladado a dispositivos de pago y que por ejemplo se lo vende más barato se me compre como 1200 dólares este módulo que es gratuito que es de libre descarga y que todos nosotros podemos disponer del código fuente muchas personas muchas empresas es lo que hacen toma el código fuente agregan algo adicional le ponen una etiqueta algo bonito lo patentan y lo venden entonces este módulo está dentro de diferentes dispositivos que se utilizan no solamente en Latinoamérica sino en México pues fíjense un módulo que a través de ciertas empresas se ha convertido en esencial ¿qué más tenemos dentro de este sistema operativo? una característica específica y que le hace diferente al resto de sistemas como por ejemplo el Tain el CSI el TICIO y algunos otros más es lo siguiente en este momento nos encontramos dentro del escritorio del análisis forense del laboratorio forense en general si de pronto a nosotros nos gusta lo relacionado por ejemplo la búsqueda de información libre a todo lo que es el análisis de información a todo lo que es posiblemente la ingeniería social es decir trabajar con herramientas OSIN donde tenemos acá que nos permiten hacer maravillas pero si de pronto yo no quiero tener tantas herramientas y mi trabajo solamente es el de OSIN lo que puedo hacer no es necesitar las herramientas tal como sucede dentro de de carilinos tenemos más de carlos y las fuentes de carilinos algunas no se utilizan y muchos de nosotros desinstalamos ¿para qué? para que sea más libre para que sea más rápido aquí no es necesario simplemente con el centro siguiente tendríamos nosotros fíjense acá tenemos este pequeño de carona ¿verdad? al hacer el objetivo se oculta más del 60 bueno 70% de herramientas de toda la suite de SUBJ y solamente nos dejan todas aquellas herramientas que se utilizan dentro de la búsqueda con análisis OSIN por ejemplo se van a fijar que anteriormente dentro del de un SUBJ teníamos muchísimos submenos ahora tenemos los más básicos y entre ellos justamente las herramientas OSIN simplemente con dar torre el fíjido tenemos aquí varias herramientas que ya la vamos a ir si nuevamente torre el fíjido en el switch que encontramos acá retornamos otra vez al laboratorio principal y por ende podemos observar todos los menús y las diferentes herramientas que tiene este sistema operativo esta distribución pasar en un la versión 20.04 y el 16 para ir tan más en lo que tiene internamente pues justamente suplique todas esas herramientas todos esos módulos perdón herramientas a través de estos módulos nosotros podemos realizar una copia vida en el caso de ser necesario como también unas copias desde el dispositivo principal físico a una imagen es decir una imagen forense como justamente lo que Correa les indicaba una imagen forense es la que se utiliza dentro de la investigación dentro del análisis dentro del peritaje para que podamos encontrar todo tipo de incidentes todo tipo de bueno prácticamente eventos o en su defecto de pruebas digitales que nos van a permitir analizarnos y encontrar posiblemente la manera de qué es lo que sucedió o en pocas palabras el derecho informático como tal entonces aquí tenemos diferentes herramientas que nos dan esa particularidad de copiar dispositivos de disco a disco o de disco a imagen que es lo más importante varias entonces ya tenemos el ciclón que es una herramienta propia de Zoom de todo el equipo de Zoom es muy buena y pues bueno algunas de ellas aquí los que de pronto utilicé ya Linux y en algún momento han visto la necesidad de realizar alguna copia de dispositivos estoy seguro que habrán utilizado en Google pues también lo tenemos acá nos permite copiar absolutamente todo pistas sectores particiones una imagen totalmente completa de disco a disco o de disco a imagen esta distribución perdón este este tránsito es utilizado en algunos programas privativos por ejemplo este tránsito se utiliza dentro de los forense que es un software privativo para la informática forense y que la licencia más básica está como alrededor de 1.400 dólares es una licencia más básica donde más se encuentran estos módulos dentro de otro programa que normalmente se utiliza que es el Action que también es un software privativo para la informática forense y que la versión completa está como alrededor de 2.100 dólares tenemos otro que justamente es la anterior colega que es uno de los distribuidores aquí en Ecuador que es el MovileDi que dispone internamente este tipo de frango que son gratuitos pero recordemos como están detrás de una marca patentada de lingos por ejemplo que como le digo la licencia más barata es de 1.200 la más barata ¿qué es lo que le hace diferente al software que tenemos acá? pues justamente que le agregan algo bonito una interfaz gráfica para que siempre vean nosotros le damos clic, clic, clic y nada más solamente clic pero pero ¿qué sucede detrás de cortinas? si nosotros sabemos manejar la consola de linux con cada uno de los framework podemos hacer más cosas de lo que simplemente se limitaría a un software que tiene un front-end o que tiene una visión gráfica de la vez por ejemplo me imagino que todos ustedes habrán manejado algunos comandos internos desde hace minutos ¿sí? el comando DIR el más fácil el que todos sabemos pero sabía que dentro del comando DIR podemos utilizar diferentes tipos de comodines diferentes tipos de parámetros y que solamente con el comando DIR podríamos tener alrededor de unos 22 comandos o subcomandos o líneas de ejecución esa misma ejecución del DIR que es ver de manera textual el contenido de una carpeta o de un directorio es el explorador de Windows que simplemente damos doble DIR y dice nada más si necesitamos observar algún tipo de carpeta oculta ¿qué tenemos que hacer? dirigimos a la administración y después activar una opción de carpetas ocultas o archivos si queremos visualizar por ejemplo algún tipo de archivo protegido por el sistema tenemos que irnos de igual manera a la administración etcétera y ahí desbloquear la opción que dice ocultar archivos protegidos por el sistema y tantas cuestiones pero si lo hacemos a través de la línea de comando simplemente por ejemplo DIR slash A dos puntos H y ¿qué tenemos ahí? para DIR ¿verdad? entonces fíjense tantas cosas que normalmente nosotros debemos utilizarlo con el mouse y dar clic 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 a que simplemente digitamos una línea de comando con diferentes comodines y parámetros y teníamos cosas mucho mayores de lo que simplemente tenemos a través de heterografic adicionalmente a ello vamos con las siguientes herramientas además de las herramientas o el cánculo relacionado a imágenes o heces también encontramos el caso ¿qué es el caso? justamente es un cánculo matemático que se genera para darle una bueno podríamos decir para darle una huella de la de la de seguridad a un archivo para que este sea 100% senor y que a través de esa huella latidad nosotros como forenses sepamos si en algún momento de la línea del tiempo fue anulterado un simple ejemplo tenemos un archivo txt y dentro del archivo txt está el nombre Ricardo Serrano se generó hace dos días atrás y el código CAS de ese archivo que internamente tiene el texto de Ricardo Serrano que está escrito todo como minúscula tiene por ejemplo el hash X y Z pero yo el día de hoy modifique y no creo que estén con letras minúsculas sino Ricardo Serrano como título es decir le cambié mayúsculas el hash si viene haciendo el mismo ya no ha cambiado ahora ya no es X y Z sino de pronto X y Z 1, 2, 3, 4, 5 por ejemplo entonces el hash nos permite justamente revisar eso comprobar a través de la línea del tiempo si esa información ese archivo no ha sido modificado o agenteado aquí tenemos diferentes tipos de algoritmos de cárculo hash entonces no solamente eso adicionalmente a ello tenemos módulos para montar todo tipo de dispositivo todo tipo de imágenes en el caso de el otro dejemos imágenes sobre este sistema operativo al punto de darle la facilidad de montar máquinas virtuales sin tener la necesidad de tener instalado por ejemplo el se fue el nombre del Vicarbox o es un efecto el otro programa que se utiliza Bingware entonces podemos llegar hasta ese punto ¿qué más teníamos? bueno acá la línea de tiempo si están interesados en la parte del periodismo informático el análisis informático pues la línea de tiempo es muy importante porque el periodismo informático no solamente es coger aquí está el informe ya porque eso lo hace el periodismo de escrito del periodismo informático lo que hace es coger materializar las cosas y listo aquí está ¿cuántos entran los de pronto o un 10 exactamente pero lo que hace informático forense ir más allá de lo que normalmente sería y ahí es donde utilizamos la línea del tiempo para poder determinar durante todo ese trayecto de hito cuando se cometió dónde se cometió quién lo hizo por medio de qué y diferentes interrogantes entonces a través de este menú de la línea del tiempo encontramos diferentes programas y entre ellos uno que posiblemente ustedes en algún momento habrán escuchado que justamente es ¿sí? el segundo y el programa más importante de este el actósil el actósil es otro software libre que se utiliza por ejemplo yo lo utilizo no necesito aquí comprar Osforensic antes lo tenía no les miento pero imagínense actualmente pagar 1200 dólares anualmente como que ya si tengo el actósil donde yo puedo tener prácticamente más del 150% de herramientas que tiene el Osforensic pues para qué pagar 1200 dólares si tengo que pagar el actósil entonces el actósil es una de las herramientas más usuales por el peritaje no solamente el peritaje informático sino diferentes tipos de peritajes por ejemplo el video el análisis de fotografías el análisis inclusive de todo que tiene que ver con balística fotográfica si hablamos de balística no solamente es de los dispositivos de las armas que se dispararon si no tenemos balística en la parte de la fotografía al momento que nosotros tomamos una fotografía con alguna cámara digital esa cámara digital genera cierto tipo de caracteres que son únicos y específicos en cada fotografía entonces de lo de la por si podemos también analizar ese análisis balístico de la fotografía para poder determinar de qué fotografía de qué cámara digital se la tomó o inclusive de qué dispositivo tomó cada dispositivo móvil tiene una firma que es única al igual que las madres entonces aquí sucede lo mismo y todo eso lo hacemos a través de la cosa y diferentes herramientas que ustedes pueden analizar justamente y una definitiva tenemos un segundo de herramientas pero qué es lo más importante de esta distribución en relación a las otras pues justamente lo que tenemos en la parte de el móvil de que es un software privativo que le permite analizar todo lo relacionado a los dispositivos móviles y que tiene un costo de la eficiencia básica de 1200 dólares lo tenemos acá el surgi dispone de diferentes frameworks que le permite realizar el análisis y la adquisición forense de dispositivos android blackberry ios y adicionalmente a ello diferentes tipos de servicios como por ejemplo el whatsapp y el tele es necesario pagar 1200 dólares para tener todas estas herramientas no para nada la tenemos directamente acá pero lo que sí le debemos hacer prácticamente es saber manejar la consola de que más tenemos acá las herramientas ocio y para todos aquellos que de pronto les guste y funcionar en la parte de la nube de datos del almacenamiento de la nube también tenemos diferentes herramientas de análisis forense claro los delitos informáticos no se cometen solamente en equipos informáticos en nuestra casa en nuestra universidad en nuestro colegio en los dispositivos móviles que ustedes tienen sino que también se cometen a través de la nube hay herramientas claro que sí y ahí están para hacer análisis por ejemplo en la nube de datos de Amazon en las de Microsoft y bueno un sinnúmero de diferentes servicios que encontramos colgados en la nube pues los tenemos acá pero que más tenemos ¿alguien le gusta de pronto las inscritas monedas? todos quieren de pronto ser navegadores de criptomonedas ¿verdad? pero sabían que a través de las criptomonedas también tenemos diferentes directos informáticos sabían de pronto que sus navegadores pueden estar en este caso ya hackeados o en este bueno no hackeados podríamos decir pueden estar infectados con ciertos tipos de programas que a través de sus navegadores están minando y ustedes los son de la fuente entonces no es todo bonito nos dicen que una criptomoneda que tiene ¿cuántos dólares? a la conversión a minero oficial pero detrás de ellos también existen un sinnúmero de problemas de carácter de licencia y a través de este módulo encontramos diferentes para realizar el análisis de cada una de las plataformas o servicios de las criptomonedas ustedes si entienden en criptomonedas si alguien les da algún vínculo y simplemente dicen que posiblemente cinco dólares y van a tener fragmentos de la criptomoneda ¿y si eran eso? o de pronto les dicen que tal vez este equipo puede crear su propia monedera virtual para nada pero aún así existen muchas personas que lo han hecho pero están calladitos por ahí entonces ¿qué mejor manera de poder analizar si es seguro o no es seguro? pero voy a criticar para ello que deberíamos tener un poco más de información respecto a cada una de las plataformas de las criptomonedas ¿qué más tenemos? bueno sin número de herramientas varias herramientas que de retornar a la parte de análisis de la información informática se utilizan con un equipo modesto con esta distribución Suri podemos tener más o menos algo parecido al Perocinactor que es uno de los equipos más grandes y utilizados por nosotros el velocidato más básico tiene un costo de 18 mil dólares ¿qué es? pues justamente es un micro servidor que tiene internamente 64 miligas de memoria un disco duro solamente para el sistema operativo creo que es de como 412 o 420 gigas en estado sólido pero no al que compramos nosotros de 21 mil dólares sino ya otro disco duro sólido para servidores y que adicionalmente ello trabaja 40 terabytes en discos en radio es un equipo totalmente potente que su sistema operativo base justamente es Linux entonces fíjese que nosotros con este sistema operativo según tendríamos un velocidato de 18 mil dólares en nuestro computador ¿por qué? porque tiene el tema no solamente lo prepara para venir acá es el tiraje de herramientas cuando me dedico a cualquier ciudad para realizar cualquier tipo de herramientas necesito revisar cierto tipo de situación porque lo hago directamente en el equipo necesito ampliar más la investigación porque lo analicí me hizo la adquisición y me llevo a mi piscina a mi casa es el objetivo de tener un equipo mucho más potente ¿verdad? y no tengo pero no es un equipo potente como el que de pronto ustedes se imaginan tengo un equipo con i3 de décima generación con 16 gigas de memoria RAM con disco sólido principal y con otros listos para ir almacenando toda la información pero ustedes se dirán que barra un equipo tan básico que de pronto ustedes tal vez tendrán una botana una gamer con 16 22 que no es un equipo de lógica central me imagino ¿verdad? ¿por qué tengo tan básico? pues con Linux necesitamos un pequeño equipo ¿qué dicen ustedes? para nada si vienen de pronto de un equipo qué sé yo un P2 Mono están en un equipo como una versión 8 por ejemplo ese equipo va a parar una P2 Mono que no funciona con Windows ni siquiera XP no funcionaba con un Windows antiguo del 3.1 o del 3.1 de pronto el 1.95 pero si estarán en un mundo no va a funcionar si tienen algún equipo por ejemplo antiguo que ni siquiera sea de alguna de primera o segunda generación es algún P2 o de pronto algún equipo qué sé yo un Cori 3 un Cori 5 sin ninguna generación con 4 gigas de trabajo y les gusta la parte de la fuerza informática les recomiendo que se descargue instale y van a tener un equipo potentísimo para poder empezar a través dentro de este gran punto dentro de esta gran área que poco a poco está creciendo ahora ya no solamente es por ejemplo definiría en redes ya no solamente definiría software ya no solamente definiría electrónica ahora hay otras áreas que poco a poco se están volviendo importantes en el mundo ejemplo la parte de los delitos informáticos en Ecuador han crecido alrededor de un 250% en estos dos últimos años delitos informáticos que no solamente es el que se toma fotografía los videos íntimos y lo publican por internet eso es a diario otros delitos informáticos como por ejemplo el robo de las cuentas locales el cable el robo de todas las cuentas en este caso que prácticamente se han robado del famoso caqueo que no es un caqueo sino lo que hizo mi anterior colega ustedes sin querer llevan todos los datos entonces no es un caqueo como un caqueo porque para hacer un caqueo completo no es un día sino es un estudio previo para ver lo que sucede con la capa 8 que somos nosotros y somos prácticamente los más vulnerables en la física ¿cómo atacarnos a nosotros y por medio de nosotros al internet? ¿sí? pues imagínense todo ese tipo de situaciones que podríamos nosotros analizar y esto el análisis por ese informático es una de las nuevas opciones que se presenta no solamente aquí en Ecuador sino a nivel latinoamericano ¿ok? ya lo que justamente quería indicarles una discusión más no solamente las que ya conocemos sino que descarguen analicen vayan travesurando como digo yo y van a encontrar los símbolos de cosas maravillosas y invitarles a la vez a que no solamente pensemos en llegar a construir los otros codos ser programadores ser de pronto los mejores instaladores de una red sino que vamos a más allá o que ese yo de pronto quiero ser el mejor de caque nieto lo que existe como que el caque nieto si todavía se mantiene el tema ok pero existen tantas personas que bueno ahora sí sigue siendo seguros el CLT abajo de la chicha ALT bueno el ALT no fue un cajero internamente alguien proporcionó las traves para que se queden 200 euros en el mercado nacional ¿qué pasó en el CLT? tampoco fue un cajero tengo amigos que trabajaron en el CLT que desde 6.10 años el otro día salieron y todavía tienen las comerciales de acceso y pueden ingresarse en la actitud entonces no es cajero que viene aquí prácticamente parte del software que está funcionando por el estándar entonces cajero o cajero como un tránsito no arriba o por banco de pichines sí porque ahí por ejemplo teníamos un cobrado de caer que descaró 500 ahí sí fue un cajero aunque ya no hicieron un cajero perfecto alguna consulta relacionada a este a este distribución que le acabo de presentar no ninguna perfecto como les comento descárguese instale y adicionalmente ello es lo más importante ¿sí? y lo primero es más importante ¿qué debe ser? a ver vamos a salir perdón bien es bien importante la consulta que nos hacía el compañero podemos estudiar pues voy a jugar si es pero ¿qué se recomienda que se descargue de la web oficial? ¿por qué? porque simplemente podemos incluir algún tipo de código valencioso y adicionalmente lo que va a suceder se va a cumplir por tanto ¿de dónde podríamos descargarnos? pues justamente de sugi-linux.org es la página oficial hay una de las diferentes funciones que nos está diciendo que se acaban de hacer como me comentas ¿alguna otra consulta más? ¿no? ¿miguna? perfecto un gusto bien grande una excelente señor un gusto un gusto para la licenciada Ricardo Serrano queremos visitar al ingeniero Javier Migalas que se haga presentes de esta tarde de parte de la extensión más de la correspondencia que era vicepresidente diputado y la diputada doctor Serrano por parte de la licenciada y 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 ahí está respectiva cortito de la procurado recordamos que estamos en la institución 20-22 estamos en la edición de la la edición de la Universidad Cédica de Guadalupe y seguimos creciendo y esperamos seguir todos los años con este evento de la institución seguimos entrenando los distintos de su obra de la información tuvimos una excelente ponencia conocidos con temas de lo que es la seguridad informática y como nosotros tenemos a continuación les quiero recordar que en estos momentos mis queridos vamos a ver vamos a ver